Y hola que tal, ranitas del canal, aquí en pleno video por ustedes, hoy estamos en Minecraft con Alec y Beto y Rabito, hola papu Hola, wuuu, hola Mau Hola, que tal chicos, como estamos, estamos bien, estamos mucho Ah, muyto bien, muyto bien Muy, 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 muy bien Está muy, muy, muy bien, bueno, me alegra que esté muy bien Ah, has notado mis clases, mis clases de portugués, ¿no? Sí, 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 está, está perfecto, eh Manita, yo sé para la portugués Yo sé para la portugués, por ejemplo, él es un filo de la p*** No, 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 no Vale, panas, los he traído hoy a un escondite Pero no es un escondite cualquiera, es un escondite en miniatura Mira, eso nomás, papu, nos vamos a meter ahí Hola, qué guapo Hola Y mira, es un brinco de ahí Una ranita del canal, papu, una ranita del canal Claro, y se preguntarán, ¿cómo vamos a escondernos ahí? Pues mira, aquí tenemos unos objetos muy apreciados Que con esto podemos, mira, volvernos pequeños ¿Cómo? Ahí está, hermano Somos chiquititas Los pisos, los pisos ¡Oye, no! ¡Oye, quítese, quítese! Esos papas asquerosos, hermano Y pues nada, chicos, vamos a ver qué le toca encontrarnos A ver, a ver, qué, qué era de primero Yo, 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 yo ¡Me salve, hermano! ¡Le doy, le doy! ¡Verde! Yo tengo, yo tengo el poder de las clases portuguesas, bonita Voy a lanzar amiguito de guerra ¡Sí! ¡Vamos! ¡No jodas, no jodas! ¡Me toco! ¡Fila de la puta! ¡No perdí! Te va a tocar encontrar, vale, aquí tienes tu kit Y aquí tiene, tenemos el kit Nosotros abramos, tenemos pancito Perfecto, perfecto, tenemos pan, es un bolillo A mí me gusta matar a renanos, venga para acá ¿Qué es este bolillo? ¡Hola! ¡Oye, oye! ¡Oye, what the fuck! ¡El bolillo! ¡Tú cuenta! ¡Ve a contar, ve a contar aquí, chicos! ¡Ve a contar ahí! ¡Mientras nosotros vamos a romper! ¡Vamos, nos escondemos! Oye, Kifli, ¿y si nos metemos dentro de ti? ¿Quieres entrar dentro de mí, hermano? ¡Ven, ven, ven! ¡Ven pa' aquí, ven pa' aquí! ¡Yo ahí no entro, eh! ¡Yo ahí no entro! ¡Vente, vente, vente, Rabito, ven! Sí, siempre me he preguntado cómo es un Kifli por dentro Así que vamos a ver, vamos a ver Sí, sí ¡Ven, ven, ven, ven! Mira, por aquí escalamos Y aquí estamos, hermano ¡Rescondidito! ¡Holo! Aquí no nos va a encontrar, brother ¡Ven aquí abajo! ¡Oigan! ¡Aquí! ¿Dónde está? ¡11, 40, 50, voy! ¡Oh, Lexi! ¡Les di tiempo! A ver, ¿dónde está? No manches, no manches Viene Betofi, hermano ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Me voy a hacer, hermanito! Confirmo la teoría de que no tienes cerebro ¡No tienes cerebro! ¡Ok, que están en el cerebro de Kifli! ¡Oh, my God! ¿Cómo? ¡Ay, no se vale escuchar las conversaciones de Kifli! ¡Kifli, desgraciado, los veo! ¿Y ahora cómo vas a subir, Betofi? ¿Cómo vas a subir, hermano? Tengo una idea, tengo una idea ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Corre, Rabito! ¡Corre, que no tienes a la vez! ¡Rabito, mamaste! ¡Corre, corre, corre! ¡No, no, 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 no! ¡Rabito, mamaste! ¡Oye, oye, oye! ¡Ah, que me mata! Oye, si, 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 si no me matas ¡Eres desgraciado! ¡No, no, no! ¡Oye, oye! ¡No seas, no seas soplón! ¡Lo bota, lo bota, lo bota! ¡Lo bota, lo bota, lo bota! ¡Va a matar a tu mojol, Rabito! ¡Ay! ¡Lo bote, lo bote! ¡Lo bote, Kifli! ¡Lo bote, Kifli! ¡Lo bote, Kifli! ¡No, no, no! ¡Oye, Alexis! ¡Ah, what! ¡Que me encontró, me encontró! ¡Te vendieron! ¡Que te vendieron, mi pana! ¡No, brother, míralos! ¡Ah, pero aquí no puedes darme! ¡Mira, mira! ¡Te enseño el trasero, tonto! ¡Ah, sí! ¡Muéstrame tu trasero, boludo! ¡Oh, la madre es loco! ¡Te lo enseño, te lo enseño! ¡Cuando puedas subir aquí, imbécil! ¡Espérame, espérame, espérame un segundito! ¡Mira lo que me está brincando! ¡Corre, Alexis! ¡Corre! ¡Corre, hermano! ¡Mamá, está, Alexis! ¡Mamá, está, Alexis! ¡Necesito tu churras! ¡Vamos a apoyarlo, Kifli! ¡Vamos a apoyarlo! ¡Lo voy a traer para acá! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahí está! ¡No, no, no! ¡Corre, corre, corre! ¡Ya no me meto para acá! ¡No, mira! ¡Se lo va a morir! ¡Gracias, hermano! ¡Sí, bro! ¡Hermanos! ¡Hermanos están! ¿Dónde están? ¿What? ¡No los vio, no los vio! ¡No los encuentran! ¡No los encuentran! ¡No te vayas! ¡Porque Alexis! ¡Alexis es blanco! ¡Capley, salta, 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 salta! ¡Capley, salta! ¿Seguro que puedo saltar? ¡Suelta! ¡No, no! ¡Suelta, salta! ¡Suelta, salta, salta! ¡Qué pedo, qué pedo, qué pedo! ¡Somos inmortales! ¡Vamos, vamos! ¡Ven para acá! ¡Podemos negociarlo! ¡Uy, uy, uy! ¡No, mi pana! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Alexi, no! ¡Toma, Alexis! ¡Alexis! ¡Alexis! ¡Necesito tu sangre, mi pana! ¡Deja de correr, desgraciado! ¡Aquí no me ve, aquí no me ve! ¡Te dejo vivo si viste a dónde la última vez acaple! a 3 si corre 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 alechi pero loco que tiene walcar no le puedo pegar que asco falta el bomboso de alechi atacalo hay una baja de perseguirme aqui le huelen todo las patas a Capri no tenias que ver ahi no vamos vamos derrotalo corre 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 alessi 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 no te vas a responder no manches loco no fusilaron a mi pana eh pues lo has logrado betofi primera ronda completada hermano vale mis panas ahora tenemos que dar la segunda ronda a ver que nos toca tu ya no le puedes dar betofi a ti ya te toco vale tu estas libre vale 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 mi pana entre alessi rabito y mi persona anda pa alla bobo a ver a ver te doy no no manches bro te vas a tocar oye que mala suerte oye alessi mira esta oportunidad para vengarte de betofi bro es verdad voy a por ti betofi te dejaste al final no vengas por mi vale 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 correr a ver vamos a escondernos nos volvemos pequeñitos y nos escondemos 2 3 como que los piojos hermano no puede ser a ver a ver yo estoy escondido aqui estamos aqui comunicados betofi por ser chismoso pero rabito esta intentando subir un árbol 8 9 10 ahora si salgo a capturarlos a todos imbéciles que haces hermano has acostado hola donde estaré ahi esta hermano donde estará el rabito amigo yo te doy pistoletis porque se ríen tanto se escondieron de nuevo en el capli gigante verdad no son creativos para los escondites mi topi loco 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 no me puedo parar no me puedo parar como que no se te para bro que paso no me puedo parar estoy acostado uy what the fuck quien se cayo como pasa eso ayuda hijo de tu madre estas violando las leyes de la fisica y la termodinamica uy que se me escapó pero corre 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 what eso es ilegal que tramposo no es ilegal hermano maldito contorsionista oye oye pero porque por que deja el puto cusciame ahí estaba Betofe atrás como que atrás espera 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 te daré una oportunidad para que te escapes sapeame al Betofe y juntos podremos acabar con el te sapeo te sapeo no te puedes volver gigante hermano y porque corres rastrillas las nalgas en el cielo bro un poco el trasero déjame en paz te estas limpiando mira Betofe esta ya arriba en la cabeza en la cima como que esta ya arriba hola ay voli 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 nos escondemos me quieren matar voy a acabar contigo Ok, ok Ya me das oportunidad, ¿verdad? A mí no me matas, bro No eres muy bueno escondiéndote en las comandaradas ¡No! ¿Pero qué te pasa? Ahora nos toca ayudar a la Lexi ¡Alexi! Hay que buscar a mi Topi, bro Amigo, la herencia de mi papá me sirvió Soy bueno escondiéndome ¿Qué pedo? No, no, no Suena muy triste A ver, por acá arriba no estará No, en el Keply ¿Qué fling, qué fling? ¿No te das pinta de una pequeña manchita que está aquí? Mira, mira, mira No hay ninguna mancha Es verdad, hay una pequeña manchita aquí Un pixel ahí que no cuadra ¡Ah, él lo dio el madrazo y yo lo golpeo! Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está ¡Dale, Lexi! ¡Dale, Lexi! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡No, no, no, no! ¡Let's go! Bueno, bueno, bueno Ahora esto queda entre Rabito y yo Vamos a ver a quién le va a tocar Yo no voy a hacer, yo no voy a hacer ¡Mira! ¡No puede ser, bro! ¡Le tocó acá, Play! Oye, te la compro, bro ¿Cuántos NFTs quieres por ese bloque? Me quiero 3.000 NFTs Así que... No, no, mejor voy a encontrar ¡Me vayas a esconder, asquerosos! ¡Qué malo eres soborrando! Eso ya no vale nada No nos va a encontrar ¡Cómo no! ¡Cómo no! ¡Listo, no! ¡Aquí voy! ¿En dónde están, hermanos? Mi esponita es como... Lo vas a saber ¡Loco, yo brillo! ¡Me gusta brillar! ¡Uy, uy, uy! ¡Me gusta brillar! Hermano Hermano No debiste decir una respuesta muy obvia, hermano ¡Hermano, hermano! ¡Y deja de dormir en el trabajo! ¡Deja de dormir en el trabajo! ¡Lo trajiste para acá! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uy! ¡Uy! ¿Dónde están? ¿Se escondieron? ¡Petofi! ¡Petofi, deja de dormir! ¡No estamos escondiendo! ¡No estamos escondiendo! ¡Déjalo de dormir! ¡Oye, eh! ¡Ahora quedan los dos blanquitos! ¡El Rabito y el Alexi! ¿Dónde están? ¡Uy! ¿Dónde estaremos? ¿Dónde estaremos? ¿Dónde estaremos? ¡Nos perdimos con el viento! ¡Hello! ¡No, hermano! ¡Ahí está, ahí está! ¡Deja en mi espalda! ¡Hice nada! ¡Por aquí lo escucho! ¡Lo escucho! ¡Escucho! ¡Hot Dog caliente, hermano! ¡Hot Dog! ¡Perro caliente! ¡Perro caliente! ¡Yo te ayudo! ¡Uyuyuyo y nos lo asamos! ¡No, no se perdió, hermano! ¡Los he perdido! ¡Están comiendo! ¡Están comiendo! ¡Están comiendo! ¡Alguien comió! ¡Alguien comió! ¡Sí, sí, sí! ¡Son unos ciegos! ¡Son unos ciegos! ¡Están por aquí! ¡Están por aquí! ¡No están diciendo que somos ciegos! ¡Aaah! ¡Me encontraron! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí! ¡Oye, pero ¿cómo puedes saltar mientras estás sentado? ¡Oye! ¡Ah, habilidad, papá! ¡Porque yo entrené con CR7! ¡No! ¡No manches! ¡Se recientemente! ¡No corre aquí, hermano! ¡La hackeo! ¡Corre rápido! ¡No! ¡Oye, no! ¡No se vale! Bueno, igual, igual murió. ¡No, ve! ¿Qué das cuenta que a veces las nubes tienen forma de animales? ¿Qué? ¡Es verdad! ¡Tú eres un animal! ¡Bien feo! ¿Un animal? ¡No, yo algo muy obvio! ¡Gente! ¡Gente! ¡Miren aquí, miren! ¡Miren esto! ¡Esta! ¡Es un rayo! ¡What the fuck! ¡Corre! ¡Qué feo! ¡Qué feo! ¡Eh! ¡Pero también corre sentado! ¡No sabe activado! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Ok! ¡Ni modo, hermano! ¡Ya falleciste! ¡Esto es la última ronda! ¡Y pues ya todos nos tocó! ¡Uy! ¡A quién le va a tocar! ¡Bro! ¡Obviamente te tocaba a ti! ¡A vos, niño! ¡No falas por tu guisú! ¡A mamá huevo! ¡A mamá huevo! ¡A la próxima! ¡A tu dios! ¡A mamá huevo! ¡Vamos a escondernos, hermano! ¡Esta vez me voy a esconder! ¡A uno, dos, tres, uno! ¡Me voy a esconder aquí esta vez! ¡Hola, Lexi! ¡Mira, mira, mira! ¡Me he robado una de estas para contraatacar! ¡Y diez! ¿Cómo aquí? ¡No, allá voy! ¡No manches, bro! ¡No lo voy a encontrar nunca! ¡Ese es el mejor esqueleto de todos! ¡Amigos! ¡Quiero jugar con ustedes un rato! ¿Dónde están? ¡No te vamos a decir! ¡Oye, ya voy a tener un muñeco personalizado de los panas! ¡Porque ahí va a estar el Keflin pequeño, el Alexi pequeño! ¡No, no, no! ¿Cómo que muñecos personalizados? ¿Qué decimos? ¡Claro, claro, claro! ¡Pues ya lo vi, ya lo vi! ¡Ya está corriendo por el campo! ¡No, acabo de ver! ¡Está corriendo, lo estoy viendo! ¡Acabo de ver un pequeño Alexi! ¡Este Alexi es formado, perro! ¡Bienvenido a Colombia! ¡Vamos, vamos a contraatacarlo! ¡Ataquale! ¡Pégale! ¡Tómele, perro! ¡Tómele! ¡Éjalo! ¡Vamos, vamos, Alexi! ¡Pégale, pégale! ¡Me hago grande! ¡Me hago grande! ¡Pues tú, pero nosotros también tenemos el poder! ¡Nos hacemos grandes! ¡Vamos, vamos a contraatacarlo! ¡Pues esta vez perdió el rabito! ¡A esconderse, a esconderse! ¡Corre! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uy, en eso es trampa! ¡Ahora sí es el escondite verdadero! ¡El otro era fake! ¡A ver si no se encuentra, eh! ¡Porque les gusta jugar sucio a ustedes, eh! ¡Ok, ok! ¡No hay problema, no hay problema! ¡Papu, pues estoy súper equipado ahora! ¡Sus países no me van a hacer nada! ¡A la madre, loco! ¡Pero ahora sí, se viene lo bueno! ¡Ese compasile sabe, ese compasile sabe! ¡Ya te vi, Alexi! ¡Voy a por ti! ¡Espera, espera, espera! ¡Te vengo a alguien! ¡Mira, aquí está Bendoje! ¡Por, corre! ¡A dónde, dónde, dónde! ¡Mato! ¡Toma! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Vete aquí! ¡No! ¡No! ¡Corre! ¡Muerte, muerte, muerte! ¡Muerte, muerte! ¡Ayuda, papley! ¡Ayuda, papley! ¡No, no! ¡Cuál ayuda! ¡No! ¡Ayúdenme! ¡Váyanse, chucha! ¡No, no, no, no! ¡Rabito, rabito! ¡No podemos abrazar! ¡A dios, rabito, monstruo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡What, what, what! ¡Qué es lo que pasa! ¡Quítese, quítese, quítese, quítese! ¡No puede ser! ¡Voy a cambiar de escondite! ¡Voy a cambiar de escondite! ¡Vamos, rápido, 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 rápido! ¡Me escondo, me escondo! ¡Aplé mi pala! ¡Me ha visto a Tavi mongol! ¡Me descapé! ¡Uy! ¡Lo sé, lo sé! ¡Lo trajiste a nosotros, sucia! ¡Ay, lo estoy viendo! ¡No, qué miedo! ¡Se me escaparon esos sucios! ¡Eh, no veo, no veo, no veo, no veo! ¡No, Betapi! ¡Huñe, hermano, huñe! ¡Voliste, Betu, ya voliste! ¡Hombre, Alex y Papu, ¿cómo estás? ¿Qué tal estamos? ¡Claro que aquí de panas hay que buscar a esa rana sucia! ¡Es verdad, no, no, no! ¡Presa, desgracia! ¡Amigo, amigo! ¡Me camuflo con Kepli! ¡Amigo, nomás había un Kepli, ¿no? ¡Es tonto! ¡Oye, como que acaba de aparecer un Kepli gigante, ¿no? ¡Uy, no, no vaya a ser que... ¡Ay, ay, perdón! ¡Se me fue un espadazo! ¡Ay, ay, ay! ¡Oye, oye, oye! ¡Se me llama! ¡Espera, que siendo gigante no le podemos pegar! ¡Y cuanto me hizo eso! ¡Soy Nipo! ¡No! ¡No! Creo que al final sentimos la ira de Rabito, loco. ¿Dónde conseguiste esos trajecitos del el Tianchi, bro? ¡Comandos hacker, loco! ¡Comandos hacker! ¡Pero que nadie se mete conmigo! ¡Rofa, robo, latino! ¡Oye, perro, perro caliente! ¡Vamos a comer, Jotón! ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¡Ay, yo me lo hago! Y bueno, realmente, espero que les gustaba muchísimo el video. Si es así, no olvides dejar tu like, comentar... ¡Yo quiero una rana sana! ¡No, no, no, no! ¡Patata! ¡Y nos vemos en el siguiente video! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!